La Organización para Chicas, OPC, junto a otras asociaciones sonorenses, establecerán en Hermosillo el primer banco de insumos menstruales para llevar estos artículos a los sectores más vulnerables de todo el norte del país. Andrea Rodríguez López, fundadora de la OPC, aseveró que la pobreza menstrual es una realidad y que hay niñas y mujeres que no pueden acceder a una toalla sanitaria, una copa menstrual o a un tampón durante su periodo. Zona Norte significa literalmente todos los estados del norte, se les va a dar insumos menstruales a grupos vulnerables, ¿cuáles son esos grupos? La realidad es que no podemos abordar a todos, no nos daríamos abasto abordando a todos, entonces el primero grupo vulnerable serían niñas en situación de calle, se les va a dar sus insumos, el segundo son mujeres que están en refugios que viven violencia y el tercero serían las mujeres de los cerezos, de todos los cerezos, por lo menos vamos a empezar con Sonora, eso es más que obvio y de ahí nos vamos a partir para los otros lugares. Además de este proyecto que es el principal en Sonora, se realizará también una carrera el día 28 de mayo a las 6 y media de la mañana, partiendo del Estadio Sonora que tendrá como objetivo principal recaudar más insumos. Toda la información en proyectopuente.com.mx